La reina ocupará su trono. Sí, me lanzo como cantante. Y no tendrá que dar nada con lo de Charlie. Te suplico que dejemos el tema de Charlie ya. No más, te lo ruego. Entonces confía en mí. Yo contraté al Charlie Flow que tiene carisma. ¿Sos ese? ¿O sos un boludo más que pone la otra mejilla para que le sigan pegando? No, no me servís así. La reina del Flow 2.